¡Hola a todos, a todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de las fragancias de Zahira. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. El día de hoy, como vieron, volvemos con las reseñitas. En este caso, vamos con una de celebridad. Pero antes de eso, quiero agradecerles un montón todo su gran apoyo, tanto aquí y en Instagram, en las fragancias de Zahira. Si aún no vas para allá, ve y sígueme. Hay algunas sorpresitas que te van a gustar. Gracias a todos ustedes por su cariño, tanto allá como acá, a los nuevos suscriptores, a los de siempre. Los quiero un montón. Un gran besote. Y a ustedes que vienen recién apareciendo en este canal o que quizás me ven y no se han suscrito, háganlo de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que vamos a ir subiendo. Y por supuesto, me ayudas un montón con eso. Me dejas tus comentarios, déjame tus likes y comparte el contenido con quien tú creas que necesites fragancias en su vida. De verdad, muchísimas gracias. Bien, la reseña del día de hoy, como les comenté, es sobre una fragancia de celebridad, pero que es perfectamente... Si alguien la huele diría, ¡guau! Esto es de, no sé, diseñador. Está delicioso. Realmente es una fragancia que vale la pena. Perdón tanto guau, pero es que el Goli Goli anda loco. Y los ñaos. Ya empezaron los ñaos, me van a dejar grabar. Bueno, esta fragancia la conocí por el canal de mi amiga Johanna de Cuestión de Esencia, una maravillosa española. Ella lo sacó en un colaborativo que hicimos juntos hace harto tiempo ya y quedé enamorada con su descripción. Y por eso lo adquirí totalmente a ciegas y me enamoró. Nada que hacer con él. Maravillosa fragancia. Y estoy hablando de Pure Honey de Kim Kardashian. Aquí está. Muy amarillita. Porque realmente es Pure Honey. Es uno de Perfum y esta versión es de 100ml. Esta es la cajita toda doradita, con relieves de abejita y de panal. Ahí tiene una abejita preciosa. Ven, está un poco manchado el celofán porque como saben yo desinfecto todo y el alcohol los deja así. Adentro es súper simple, blanquita, viene bien selladita. 100ml esta deliciosa fragancia. La botella es una monada, me encanta. Tiene una abejita en relieve preciosa. Ven, dice Pure Honey. Y sí, es realmente mucha miel en esta fragancia. Pero es una miel tan natural como si abrieras el panal y sintieras el aroma fresco de la miel y la cera de abeja. El tapón se da vueltita. Es un poco incómodo, no lo puedes tomar de acá porque se puede salir perfectamente. Y debes presionar fuerte para atrapar algo. Es de cristal o plástico, mejor dicho, transparente. Y el atomizador es en un doradito viejo. Bien bonito. Es un poco incómodo para atomizar el frasco, pero... Tiene un spray hermoso que cubre todo cuando lo pulverizas. ¡Ay, Dios! ¡Qué delicia de aroma! ¡Qué delicia! Lo probé en verano y fue una maravilla. Si me viene un poco extraño la piel es que tengo mucho frío porque acá hace mucho frío y no quise grabar con tanta ropa porque parezco un oso. Bien, esta fragancia es un floral del año 2013 de esta celebridad Kim Kardashian. Realmente es una fragancia muy económica aquí en Chile. Costó casi los 17 mil pesos chilenos. Todavía está a ese precio. Y vale la pena totalmente. Por lo menos para mí me ha fascinado. No es dulce, gourmand, a pesar de tener miel, como me gustan a mí, que me gustan muy, muy, muy dulces. Pero esta es una delicia un tanto diferente y me gusta muchísimo. Muchos dicen que se puede parecer a escándal por la miel y todo, pero no es así. No. Escándal es otra cosa. Esta fragancia es luminosa, es radiante, algo tierna. Yo la siento solar más que fresca. Muy dorada, muy amarilla, muy radiante, con toques dulces y cálidos. Un tanto inocente, limpia, muy femenina, muy delicada. Amielada, obviamente, con toques florales, avenillada y atalcada en el fondo. Una delicia económica. Realmente vale la pena. No es muy conocida, no se habla mucho de ella. Yo la adquirí sin saber nada de estas fragancias, como le digo, solamente con lo que comentó en su canal, la bella Johanna de Cuestión de Esencia. Y me ha enamorado. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Es una delicia de miel muy natural, como les comenté. Y eso creo que, para ser de celebridad, tiene esa nota de miel tan, tan natural, que a mí me evoca unas sensaciones. La primera vez que olí esta fragancia, me hizo sentir que estaba en primavera, caminando por un campo con flores, mucho verde, muchos árboles, animalitos, mariposas, pájaros. Estaban los mandarinos con sus flores de azahar y su aroma tan, tan peculiar en todas partes, lanzando su aroma al ambiente. Muchos panales de abeja con miel y cera muy frescos y naturales. Eso me hace sentir a mí este aroma cuando lo olí la primera vez. Es tan, tan delicioso, tan, no sé, tan limpio, tan puro, tan... Me encanta, realmente me encanta. Contiene notas de salida, flor de mandarino, como les comenté, fresia y rosa roja. Pero realmente yo no siento mucho la rosa roja en esta fragancia. En el corazón hay cera de abeja, miel, madreselva y orquídea. Y en el fondo hay coco, vainilla y almizcle. Realmente el coco casi no lo siento. Le da tal vez un puntito, algo cremoso y también aporta la calcado. Pero no lo siento realmente así como... Oh, sí, tiene coco. La salida para mí en mi piel es floral, limpia, radiante, dulcita, porque la miel la acompaña desde su salida hasta su final. Con las otras notas y todo eso, mezclándose bastante bien, a mi parecer. También están los acordes florales en la salida. Siento bastante la flor del mandarino con un poco la fresia. Y algo cítrico, que no está descarado ninguna fruta. Pero pienso que tal vez es la flor de mandarino que tiene ese toquecito como cítrico, delicioso. Más la miel, que es deslicia. Para mí es una delicia. Luego en la fase media aparece la cera de abeja. Ahí sí siento la cera con la miel. Un poquito la madre selva, que es como en mi piel la flor más protagonista en esta fragancia. La madre selva con miel y cera de abeja. Una delicia. Muy limpia, muy radiante, muy luminosa, muy femenina, coqueta, semi-formal también. Es una fragancia interesante, muy interesante. Y sella, para mí, un poquito empolvadita y también limpia con el almizcle. Ya aquí la miel está presente, pero siento mucho más la cera de abeja al final en el sellado. Junto con un toque dulcito de la vainilla, un tanto cremosito del coco, más la cera, la miel y el almizcle. Es una dulzura, pero no gourmada, no empalaga, no es molesta. Siempre recuerden que deben probar los aromas en su piel para saber cómo se desempeñan. Eso es fundamental. En mí me he enamorado, pero en ti puede que no, puede que sí. En el fondo, esta es una fragancia deliciosa y femenina, delicada, romántica, con ese fondo delicioso que me encanta. No es una fragancia totalmente lineal, pero sí vas a sentir la presencia de la miel de principio a fin y la cera por ahí entre medio al final. Pero también hay otros acordes que vas a sentir, así que no es tan lineal y tampoco es tan solo miel y cera de abeja. Uso diario. Tal vez alguna ocasión semiformal, un almuerzo, una ceremonia, un bautizo. Incluso yo iría a una boda de día, a un cóctel con esta fragancia. Tiene ese toque semiformal, un trabajo de día, una oficina. Es una fragancia que tiene presencia, pero no empalaga, no molesta, no desmaya, nada. Tiene una estela que va a estar presente, pero no es invasiva, no es intrusiva. Pero está ahí, está ahí. El clima, yo diría que intermedio, ni mucho frío, ni mucho calor, otoño, primavera, y una nochecita. O tardecitas frescas de verano, ¿por qué no? Muy femenina, como para ir a una cita romántica, pero pues no para una chica joven, tal vez. Quizás para ir un poco más de edad. Si tuviese que decir una edad para las fragancias, a pesar que yo no soy fan de eso, creo que todos tenemos las fragancias en nosotros, cobran vida, no importando nuestra edad, creo yo. Pero si tuviese que colocar por los toques de este aroma, tal vez una chica sobre los 20 años, pero alguien mucho menor debe probarlo y puede que se enamore de ella. ¿O no? Eso puede pasar. Así que siempre hay que probar. Y la estela y la fijación. Fijación buena. Me duró unas 8 horas en piel bastante bien, luego ya más a ras hasta que desaparece. En la ropa unos días, pero un aroma sutil, delicado, muy femenino. Y en el cabello casi unas 18, 20 horas. Como siempre en las partecitas de atrás que yo me aplico, cuando mueves el cabello. Ahí se tiende. Y la estela es buena a media. Las primeras horas se siente bastante bien, alrededor de unas 5 horitas. Luego ya es más disfrute personal, de más cercanía, de con la brisa, al moverme, en la ropa la voy sintiendo. Pero no es algo que marea a nadie. Si hace mucho calor quizás sí. Este es un lugar cerrado con la miel. Intensa, más con calor. Pero yo lo usé en verano, en mucho calor. Y era un toque tan femenino, refrescante y delicado que me dejaba que me encantó. Así que la recomiendo totalmente. Es una delicia. Una delicia. Así que, pruébenla. Este Pure Honey de Kim Kaurasha. Una maravilla. Un eau de parfum super económico. Voy a probar otras de Kim. Hay como 3 o 4 más aquí en Chile que he visto en una página online. Donde compré esta. Y pues, nunca las quería probar porque no sabía cómo eran. Y pues, si son como Pure Honey, realmente valen la pena. Bien, esta ha sido la reseña de esta deliciosa, radiante, luminosa y dorada farancia de miel. Me ha fascinado. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Espero les sea útil el contenido de este canal. Con las reseñas, con los colaborativos, con todo eso. Siempre les dejo acá arribita o abajo opciones para que vayan a ver. Tanto de primavera como de verano, como de invierno. Porque acá estamos en invierno. Con opciones, fragancias, colaborativos y muchas cosas más. Hay mucho que ver en el canal. Quédate aquí. Y no te olvides suscribirte dando la campanita. Para que no te pierdas lo que vamos a subir. Déjame tus comentarios. Siempre los leo y los respondo. Déjame tus likes. Y comparte el contenido con quien tú creas que necesite fragancias en su vida. Y por su vis... Ya me enredé. Iba también. Y por supuesto, no te olvides seguirme en Instagram en las fragancias de Zahira. Hay ya y otras cosillas interesantes para ti. Cuídense, que estén muy bien. Les deseo lo mejor del mundo. Y las mejores vibras de la ciudad de mitos y leñetas. Bye, bye. Hasta un bostito. Bye. 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 Gracias.